¡Hola, hola, hola mis queridos youtubers! ¿Cómo están? Feliz de saludarlos otra vez en este estreno que les tengo el día de hoy, que casi que lo acabo de hacer. Esto está calentico, calentico, calentico para todos ustedes. Pero antes de decirle quién va a ser mi invitada, bueno, que ya lo saben, si están aquí y ustedes me siguen, les pregunto, como siempre, ¿ya están suscritos a mi canal? ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Entonces, cuando estén viendo esta entrevista, este episodio, le van a dar así, like, con el dedo, y lo van a comentar, y lo van a recomendar sobre todas esas personas que les encanta saber de las mises. Nosotros somos países latinos y nuestras mises siempre llevan nuestra bandera por delante, como tiene que ser. Y nosotros apoyamos a nuestras mujeres, como tiene que ser. Hoy nuestra invitada es una inteligente, guapísima venezolana. Ella ha demostrado, y de verdad se lo digo con el corazón, que con trabajo, con disciplina y con muchísimo empeño se pueden cumplir todas las metas que uno se proponga. Pero además, tenemos que agregarle que todo lo que parecía un obstáculo en su vida, como por ejemplo la pandemia, bueno, en la vida de todos, por ejemplo, le permitió a ella formar parte de uno de los periodos de los concursos de belleza más difíciles e inéditos y además innovadores en la historia. Se convirtió en la primera Miss Venezuela, escuchen bien, Miss Venezuela Mundo, en ser elegida en un programa pregrabado. Es decir, ella se sentó a verse en el televisor a ver si ella ganaba desde su casa. Pero también se convirtió en parte de ese grupo de candidatas del Miss Mundo, que luego de un mes de competencias preliminares, logra entrar en el top 40 y figurar como una de las favoritas. Sucede entonces lo inesperado. A tan solo horas de la gran noche final, el concurso quedó suspendido. Esto, por supuesto, que generó una gran incertidumbre en los seguidores del certamen, pero especialmente, y se los digo porque yo he sido Miss, no me cabe la menor duda, que en las participantes más aún, porque en ellas hasta ese momento había una como una gran oportunidad de triunfar. Lo tenían ahí a la vuelta de la esquina. Una de ellas es nuestra Alejandra Conde. Así que ella es mi invitada del día de hoy en este episodio especial, calentito, porque el Miss Mundo se va a realizar en Puerto Rico este viernes. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Así que mi invitada es Alejandra Conde. Acerrar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Clorací y Clorací Plus. La vitamina C de 1000 miligramos sin azúcar. Una sola toma al día te cuida y te protege. De Laboratorios Cofasa. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma. Empacado para ti, molido y en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima. Somos parte de tu familia. Vita Malta. Porque sabemos que te gusta lo nutritivo y delicioso. Llegó Vita Malta. La bebida instantánea que a los grandes les gusta y a los chicos les encanta. Y Viaje Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viaje Humboldt, un mundo de opciones. ¿Cómo estás, mi vida? Gracias por aceptar esta invitación con todo este corre-corre que tú tienes. Te lo agradezco enormemente. No, no. Feliz de poder compartir contigo. Imagínate, finalmente puedo estar en tu programa. Y de verdad que saqué ese tiempito porque tenía que pasar por aquí antes de ir. No, y que no. Nos conocemos del gimnasio. Nosotras ahí entrené en el 3.98. Igual que yo. Y se me ha encargado de tu preparación física. Y también de la preparación para lo que es el, ¿cómo lo llaman? La prueba de talento. La prueba de talento que también lo hiciste en el mismo mundo. Vamos a hablar de todas esas cosas. Mira, tú eres una Miss que ha transitado, como dije en la presentación, por cosas muy extrañas para poder llegar hasta donde estás ahorita. Que es como candidata al mismo mundo. Estás en el top 40. Ya estás dentro del top 40, ¿no? Vamos por ese 12 y por la corona de mis mundos. Pero, como les comentaba, Alejandra fue la primera candidata que ganó con Miss Venezuela Mundo pregrabado. Una cosa muy loca porque sentarte a ver en el televisor algo que yo hiciste y esperar a ver si tú eras la ganadora. Que lo anunciaran por ahí, ¿no? Unas cosas muy raras. Todo eso de repente te hace pensar que posiblemente estás ya predestinada a ganar. Ahora, fíjate algo, minutos o segundos antes o una hora antes o un día antes de realizarse el evento del Mi Mundo en Puerto Rico, suspenden el evento. Tú saliste comentando, muy serena, muy bella, como tú eres. Pero yo te quiero preguntar con honestidad. En ese momento en que dijeron, se suspendió el concurso o se pospuso el concurso de Mi Mundo, ¿tú qué pensaste? Yo me hubiera tirado al piso a llorar. Bueno, mira, sí, yo tuve el primer Miss Venezuela pregrabado en la historia y el primer concurso internacional cancelado en la historia. Así que, como yo siempre digo, yo voy a escribir un libro de una vez en pandemia porque yo tengo todas las experiencias. Todas, todas, es verdad. Todas, todas. Pero me siento honrada, me siento honrada porque de verdad que son experiencias únicas y que eso sí es verdad que nadie lo ha vivido. Y que bueno, pues si me tocó, me tocó. Y yo digo, la tercera es la vencida. La tercera del escenario es la vencida. Así que el próximo miércoles, en nombre de Dios, ahí estaré ya pues en la noche final. Y lo que me preguntas de cómo me lo tomé, la verdad yo nunca me planteé esto, pero debo confesar que los últimos cuatro días, sí, los últimos cuatro días, ya yo veía que había muchas compañeras que tenían COVID. Y yo más bien estaba era ansiosa de saber cómo iban a llevar la dinámica porque durante todo ese mes uno se compenetra muchísimo como amigas, como candidatas. Y entonces yo decía, Dios mío, pero ya no voy a estar con India, ya no voy a estar con la compañera que tenía al lado de baile, todo lo cambiaban. Entonces yo tenía como bastante incertidumbre. Claro. Un día antes del 16, que era la noche final, el día 15, teníamos el ensayo general. Y ese fue el día donde yo sí me quedé como el meme de la ardillita esa que se queda así tirada en la cama. Así como pensando. Cinco minutos porque dijeron, ¿tienen media hora para arreglarse? Porque el mismo mundo se graba hoy. El mismo mundo se grabó. Eso pasó. Y yo dije, Dios mío, me quedé así pensando. Recuerdo que llamé a la señora Nina, pues me dijo, Ale, vamos que tú puedes. Y yo le dije, no, yo sé que yo puedo, pero me hacen falta unos arcillos, me los puedes traer. Ay, qué bello. Siempre digna. Sí, de verdad, eso pasó. Eso pasó. Ella, con incluso Alberto y unos amigos, me acercaron una bolsita que decía Venezuela, pues ya tenía mis arcillos y comenzamos a grabar. Pues a la mitad del evento dicen, no, ya no, lo hicieron muy bien, mañana tenemos la noche final. Y ese día en la mañana ya era como tanta incertidumbre que ya el 16 yo dije, algo no anda bien. Y pues las chaperonas me llamaron y me dijeron, Ale, tú que eres la ley. Eso me pareció muy bonito porque me dijeron, tú que eres la que anima el grupo. Vamos a hacer una reunión del grupo, sí, se los juro. Y me dijeron, vas a cantar la canción que inventaste. Las vas a animar porque luego les tengo una noticia. Así que yo me enteré primero que todo mi grupo, el grupo amarillo. ¿Cuál canción inventaste tú? Nosotras éramos el grupo amarillo, entonces yo cantábamos a cada rato, a amarillo, we are yellow, con bailesito y todo. Ah, caramba, como un TikTok. Literalmente, sí, porque ahí éramos, o sea, siempre estuvimos en grupos, eran los colores y cada uno de los retos que teníamos, sobre todo el reto deportivo, era de hacer barra. Yo no clasifiqué en el reto deportivo, yo para correr no soy buena, ahí sí no soy nada buena, pero fui la que lideró la barra. No importa, también haces deporte, bueno, además hiciste tu competencia de talento en las telas. Ahí sí clasifiqué, ahí sí clasificaste, o sea, buen trabajo en el 398. Óyeme una cosa, es todo esto que te ha pasado, que ha sido una locura de verdad para una Miss y siéntete dentro de todo como afortunada, porque son vivencias que rara vez ocurren, ¿sabes? Dentro de los certámenes de belleza. Pero a pesar de todo esto, ¿hay algo que te hubiera gustado cambiar de todo esto o hacer diferente? Porque ya pasaste por ahí con el jurado, ya te entrevistaron, estás en el top 40, ¿hay algo de lo que hiciste que obviamente ya no puedes cambiar? Que sí te hubiera gustado modificar de tu paso, de este primer paso. Sí, sí, del paso más largo y lo más importante, porque durante todo ese mes presentamos varias pruebas. Y honestamente no cambiaría nada, ¿por qué? Porque mi enfoque principal era clasificar a través del proyecto social, que es el reto Head to Head, y lo logré. Yo tengo mi video de cuando dicen, y la ganadora es Venezuela, o sea, mi cara era de... Yo sentí que ya, ese día era como la noche final, lo logré, o sea, yo trabajé tanto por mi proyecto, que yo cuando sentí que logré entrar a través de ese proyecto social, para mí fue lo más bonito. Ese día sentí como un alivio, como que Dios mío, ya, o sea, incluso decía, ya va, pero falta la noche final todavía. Pero eso era lo más importante. Por eso digo que no cambiaría nada, de verdad que clasifiqué en casi todos los retos, el único en el que no clasifiqué fue en el deportivo, el único que gané fue el del proyecto social, pero como lo digo, ese era mi verdadero reto, y ese fue el reto que gané. Para poner a las personas que no saben en contexto, Alejandra es estudiante de medicina, cosa que me encanta. Es muy difícil, mi querida, ¿eh? Pero sí se puede hacer las dos cosas. Siempre hablaban de ti, claro que sí. Sí, sí. Pero finalmente ella, bueno, es haragüeña, y allá en Río Blanco hay una casita comunitaria que obviamente pues se vio muy afectada y destruida por las lluvias, y ese fue su proyecto social. De hecho, yo no sé si has logrado recaudar el dinero que te hace falta, pero su proyecto social para el mismo mundo estaba basado en reconstruir esa pequeña comunidad, porque es una casita en donde dan clases, en donde se moviliza la gente, y es una casita comunitaria. Y a mí me pareció tan bello que tú llevaras ese proyecto al mismo mundo, porque si empieza por cosas, entre comillas, pequeñas, ¿sabes? Y eso va sumando, va sumando hasta que se hagan cosas más grandes. A mí me encantó tu humildad y que fueras a tu origen. Y yo creo que todo eso lo vieron en el mismo mundo. Por eso ganaste, o sea, no es gratuito. Fíjate, eso de que las 70 candidatas vayan, queden 40, pasen por el jurado, desfilen en traje de noche, en traje de baño, les hagan las preguntas, todo ese tipo de cosas, y las devuelvan a su casa, para después volver a ir a la noche final, tres meses después. Eso es casi como que te entregaran el examen antes de presentarlo, más o menos. ¿Es una ventaja o desventaja? Bueno, la verdad es que no es ventaja ni desventaja, porque yo digo que todo ese mes presentamos los grandes retos. O sea, la noche final y el día de escoger a la ganadora no se resume en ese día. Ya cuando llega la noche final, la celebración es una, literalmente una celebración, porque ellos previamente hacen una evaluación muy profunda para saber quiénes son las candidatas que tienen las posibilidades de entrar. Y siento que ya a este punto, pues por eso ellos pudieron llamar el top 40, y pues quizá ya ellos tengan su top 12, y pues en la noche final ya se verá cuál es el top 5, pero un concurso no se resume en una noche. No se resume en una noche, exacto. Ahora, fíjate algo, dime, ¿por eso te escucho? Sí, por eso yo digo que no es ni una ventaja ni una desventaja. O sea, fue como que pasaste lo más difícil, pero todavía falta la guinda de la torta, como dicen, falta la cerecita, falta lo último, el último paso. ¿Tú estás preparada para un giro inesperado la noche de la elección? Que ya, en tres días. ¿Estás preparada para un giro o algo inesperado? ¿Te sientes preparada para todo? Sí, la verdad es que sí, me siento preparada para todo. Incluso me enteré que cambiaron la sede hace dos días, sí, era en el Coliseo, ahora es en el Coca-Cola, y la verdad estoy preparada para que lleguemos allá. Ellos todavía hay mucha información que no la han hecho oficial, seguramente están esperando quizá el día lunes, simplemente tres días antes de la noche final para decir cómo va a ser toda la dinámica. Y yo estoy así como un esponjito, o sea, yo me adapto a todo, yo sé que pues ya mañana me voy, voy viviendo el día a día, voy esforzándome el día a día, y para mí, pues, yo creo que se me ha hecho bastante fácil, porque como siempre lo he comentado, mi familia a mí me ha enseñado que el ganar es el día a día tú enfrentar los retos, y como que satisfactoriamente decir, lo hice, lo cumplí, ok, mañana es otro día y seguimos. ¿Cambió algo en tu maleta, en tu estrategia, desde la vez anterior que fuiste a esta nueva oportunidad que están dando en el concurso? ¿Tu estrategia también? Bueno, en mi maleta elevamos un poquito la estrategia, yo siempre quise estarme muy elegante, ahora voy de verdad, de verdad más elegante. Guau, o sea, si ya ibas elegante, ahora vas a un nivel... Sí, 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 vamos, de verdad que tenemos que superarnos a nosotros mismos, y pues obviamente los temas de concursos, la ropa, aunque no es la prioridad, también a la gente le gusta mucho, puedes ver qué uso, y yo siempre recibí buenos comentarios, lo cual a mí me hizo sentir feliz, pero los comentarios de ahorita son, tienes que superarte a ti misma, estamos esperando para ver... ¿Qué no llevaste la primera vez que ahora sí estás llevando? Estoy llevando... Ay, guau, no, estoy incluso repitiendo algo bastante icónico, venezolano, ahora estoy volviendo a llevar. ¿De verdad qué? A ver, no sé. Me dice que elevaste el nivel de la ropa, pero ¿qué sacaste? Que dijiste, no, esto no lo voy a llevar, y esto sí. Bueno, la vez pasada fui, eso sí lo podría decir, fui más con pantalones, o sea, fui elegante, pero con full pantalones, ahorita voy más con vestidos. Ahora más con vestidos. Siempre con ese toque elegante, porque además tú tienes una elegancia que la traes, o sea, aunque estés en licri ropa deportiva, tú eres así, tienes esa estampa. Gracias. Y tienes una estampa que le agrada mucho a la organización Miss Mundo, yo no sé por qué tu belleza encaja con el Miss Mundo, pero bueno, no quiero hablar mucho de eso, ¿no? Tú estás preparada, Ale, para enfrentar, porque tú te fuiste en un momento, obviamente, en donde estaba presente la pandemia, era a nivel mundial, y tres meses más tarde, ahora estamos en guerra. Obviamente el panorama ha cambiado completamente. Tú estás preparada para, en la noche de la elección, porque sabes que pueden abordarlas ustedes con preguntas de este tipo, estás preparada para solidarizarte, para hacer comentarios con respecto a las víctimas de esta guerra. Sí, claro que sí. Incluso durante todas las entrevistas y giras de medios, me han preguntado mucho qué opino al respecto. Y me parece que el Miss Mundo, el Miss Mundo, el eslogan es la belleza con propósito, es una belleza que crea, una belleza que brinda bienestar, que brinda ayuda a los demás, a las personas que más lo necesitan, y estoy segura que esto no va a ser un tema que van a dejar atrás. Incluso, lo debo decir, hay veces que yo siento que, que pues yo me estoy preparando para un viaje mañana, pero yo también soy humana, o sea, tengo los sentimientos a flor de piel, yo veo las redes sociales, siempre trato de postar cosas para solidarizar, porque ya queremos que esto se acabe. Y es raro, sí es raro, porque estoy preparándome para un viaje y por el otro lado del mundo está ocurriendo pues muertes que nosotros no queremos que sucedan. Pero el Miss Mundo se cambió, tenemos que cumplirlo, y ya cuando estemos allá estoy segura que vamos a seguir alzando nuestra voz, para este tema y para todos los que vengan, que es solidarizar, que es siempre apostar a la paz, a la unión mundial, porque esto es una celebración del mundo entero, por eso nos reunimos allá, y eso es lo que nosotros tenemos en común, eso es lo que nosotros queremos. Y tengo entendido que Rusia no entró en el, o no, Rusia no la mandaron, a Rusia no la mandaron, y creo que Urania no entró en el top 40, ¿verdad? No, no entraron al top, ellas no estaban en el top, entonces por eso no altera nada, sí, seguramente no hubiesen podido asistir, pero no, ellas no estaban en ese top 40. Fíjate tú, ¿qué le dirías tú a la gente que no está de acuerdo en que en estos tiempos de guerra se realice un concurso de belleza? Mira, es difícil porque esto conlleva trabajo para muchas personas, un concurso de belleza, y sobre todo el mismo mundo, que es una organización, es una de las organizaciones filántropas más grandes, es una organización donde se celebran galas benéficas, donde se recaudan mucho dinero para las buenas causas, y este año se tienen muchos proyectos para hacer giras en todos los continentes, y para tratar grandes proyectos sociales. El año pasado escuché que este año quieren trabajar con 33, y todos los años ellos lo siguen haciendo, así que esto es algo por una buena causa, esto es algo que tiene que seguir, porque hay personas que se benefician de esto, hay proyectos sociales que suman a esto que estamos celebrando. Yo lo vería más como que entiendan que el mismo mundo, porque honestamente no es un concurso de belleza, el mismo mundo está buscando una embajadora para que trabaje con ellos y para que pueda dar la cara en cada uno de estos proyectos que ahorita se están realizando y los que se quieren realizar, así que no podemos dejar de trabajar, porque hay personas que están esperando por nosotros. ¿Tú crees que la visión del jurado cambió con respecto a la primera vez que la entrevistaron a ustedes? ¿Ahorita están buscando otra cosa en las respuestas que ustedes pueden dar? ¿O crees que puede haberse modificado un poco la visión del jurado? No, no creo. No creo porque honestamente durante todo ese tiempo que estuvimos, ellos, es tanta la preparación, es tanto lo que ellos evalúan de nosotros que siento que no cambia la estrategia. Ellos evaluan durante todos estos meses y evalúan a través de las redes sociales cuáles son esas candidatas que ellos piensan que son las más adecuadas. Porque yo debo decir que sí, a mí siempre me preguntan, ¿cuál crees que es tu competencia? ¿Quién crees que va a ganar? Yo digo, mira, ellos van a saber cuál es la mejor representante para ellos ese año. Porque todas, de verdad, estamos bastante preparadas, y me incluyo, porque el mismo mundo a mí me ha retado de una manera que me ha hecho crecer tanto y que me ha hecho sentir esas ganas de yo querer enseñarle a los demás o yo querer ponerme frente a esta organización para seguir enseñándole a los demás lo que yo aprendí. Y es que todos podemos y tenemos la capacidad de crear un proyecto social, de trabajar por los demás. Entonces, por eso siento que no, que no cambiaría. Ellos ya saben muy bien que están buscando. Tú sabes que siempre dicen que los grandes triunfadores se mantienen porque están conscientes también de cuáles son sus debilidades. Yo te considero a ti ya una candidata triunfadora. Además, siento tú, no solo tu optimismo, sino también tu firmeza en tus pensamientos, en tus convicciones y tu seguridad, ¿no? Pero, ¿cuál es tu debilidad? ¿Tú estás consciente de cuáles son tus debilidades, por ejemplo? Sí, bueno, yo tengo muchísimas debilidades, claro que sí, siempre las has ido trabajando. Pero sobre todo en este, en lo que estoy viviendo y con respecto al concurso, el tema del idioma. Sin embargo, lo he trabajado mucho, sabemos que es un concurso que es británico, el primer idioma es el inglés, pero todo esto que tuve ya, hasta me sorprendió a mí misma porque, pues, lo pude hacer fácilmente, puse en práctica todo lo que he venido estudiando y toda esta preparación. Sí, así que ahorita yo estoy tranquila, ya eso no es un tema que pienso. Ya dominas el idioma, que bueno, que era una de tus debilidades. Era uno de mis miedos grandes, claro, era lo era, yo decía, Dios mío, porque yo sí tengo inglés básico, pero, pues, no, no, no es lo mismo cuando te hacen una pregunta de una entrevista y tú tienes que responder en inglés, porque están muchas emociones, entonces tú sabes que, pues, puedes responderla en español porque yo digo que si eso es nuestro idioma, ¿por qué no lo puedes responder en español? Pero también sabes que si lo respondes en inglés va a ser mucho más fácil porque la mayoría de las personas en el jurado te van a entender más rápido. Entonces, bueno, yo lo he puesto en práctica, así que, pues, esa debilidad se está disminuyendo porque lo que sea débil, eso no se desaparece si no lo trabajas y yo de verdad le he puesto amor, cariño y el alma a prepararme muy bien. Tú sabes que nosotros en el país, y bueno, además tú que eres tan joven, ¿tú crees que los acontecimientos que hemos vivido nosotros en Venezuela han preparado, por ejemplo, en tu casa, en tu caso, la mitad de tu vida la has transitado, por ejemplo, con todos los problemas internos que ha tenido nuestro país? ¿Tú crees que te ha fortalecido o ha fortalecido a nuestras misias a la hora de concursar? ¿O por el contrario ha sido un punto en contra? Mira, yo siento que sí, que sí nos ha fortalecido, o sea, nosotros hemos vivido tantas cosas que yo lo resumiría a un tema de adaptabilidad, o sea, por lo menos yo considero eso, nosotros los venezolanos hemos pasado por tantas situaciones pero siempre salimos adelante, siempre ponemos la mejor cara, siempre tenemos la mejor energía y por eso yo puse en mi presentación que Venezuela es la tierra donde la alegría y el coraje nunca descansan y esto pues nos hace ser sí porque resumir así como a pesar de las adversidades nosotros siempre florecemos y eso también es el mundo así que yo siento que esa adaptabilidad con la que hemos venido creciendo pues nos hace estar firmes en cualquier situación que nos pongan. ustedes ya fueron entrevistadas por el jurado ¿tú crees que en estos cuatro días que vas a tener de concurso en Puerto Rico los vuelvan a entrevistar los miembros del jurado o ya no? Sí, sí, nos van a volver a entrevistar incluso el día lunes 14 tenemos otra entrevista al jurado nosotros tuvimos una pre-entrevista ahora tenemos otra entrevista pero lo que me han comentado lo que me han comentado es que esto es algo más algo más personal algo como háblame de ti es lo que me han dicho no sé si este año lo cambien pero hemos pasado ya por varias pre-entrevistas donde hemos tenido preguntas pues de todo tipo ¿hay algún miembro del jurado al que le tengas más respeto? por no decir miedo esa palabra no me gusta ¿hay alguno que te diga uy este es como no, mire yo con todos los que los que supe que van a ser jurados a todos les tengo mucho respeto porque incluso nos sorprendieron el saber cuál era el jurado un día antes de cancelar el concurso el jurado siempre estuvo por allí y no sabíamos quiénes eran ellos no habían dicho ok y las preguntas lo que hablo de pre-entrevistas nos cambiaban a las personas no eran los mismos siempre y ellos lo registraban todo por video pero ahora sí sabes cuáles son no sé si se mantienen no sé si se van a mantener los jurados de la noche final bueno la meta para Alejandra y para todos nosotros los venezolanos es que entren las 12 ok ya están las 40 pero vamos para que entren las 12 yo estoy segura que sí pero podemos echarle una ayudadita a Alejandra ¿saben cómo? échame el cuento Alejandra dímelo tú en tus palabras vámonos eso lo pueden hacer a través de la página web sí por favor hay que votar esto es fácil es simplemente visitar mi página web oficial y pueden entrar a mi página web a través de www.mismundo.com buscan Alejandra Conde o también lo tengo en mi bio en mi biografía de Instagram como un link directo y en el Miss Venezuela también está simplemente darle click a la página web porque ya al entrar a la visita de la página ya están votando no tienen que darle a ningún otro botón simplemente no tienen que buscar tu foto solamente al entrar en ese link ya están votando automáticamente entrar a ese link sí o que estén seguros de que están donde dice Alejandra Conde además que es interesante buscame ahí el link ya va que lo voy a hacer ya en este preciso momento por favor además que aquí posteo bastantes artículos contenido videos de todas mis experiencias en Puerto Rico en tu Instagram Alejandra Conde 21 ¿no? ahí está el link directo ya lo voy a hacer con ustedes aquí ustedes que lo están viendo en este momento agarran este teléfono ya, ya, ya bueno rápido, rápido rápido vámonos que hay que tenemos que meter a Ale en ese grupo de 12 sí señor esto es un trabajo en equipo yo necesito eso es serio o sea Venezuela esto es un trabajo en equipo aquí está este es el Instagram esta es la página ah no esta es la página para que la vean toda ahí está mira ya ahí votaste ya aquí voté ya aquí bueno ya mi voto está querida ya mi voto está y en el Instagram de ella que está acá ustedes encuentran el link en la bio que muchas veces preguntas ¿y qué es la bio? esto es la bio todavía no entienden mucho esto de YouTube ahí está la bio ustedes se paran y llegan directo a la página mi querida algo muy importante ya tú conoces a todas las candidatas obviamente sabes quiénes son las 40 candidatas que van a competir contigo 39 ¿cuál es para ti la más fuerte o tus verdaderas competencias? si yo te dijera oye este, este, este y este país estará ahí estamos ¿a quiénes nos darían? ¿cuál es la candidata? dime y antes de mencionarlas debo decir que todas las que estamos ahí de verdad pues merecemos llegar a esa noche final y alzarnos con esa corona porque el camino no es fácil y son todos los requisitos que hemos cumplido para poder estar allí pero a mí me parece ¿pero a cuáles deben vencer para ganarte la corona? a las que yo yo busco siempre porque ojo yo admiraba obviamente a reinas antes de pues yo convertirme en una pero a mí me encanta una persona auténtica una persona que que conecte con el público que sea dulce y Filipinas lo tiene mucho Puerto Rico lo tiene muchísimo Argentina Irlanda son países que a mí me encantan Costa de Marfil Botswana son países que los tienes que ver o sea son personas que tú las ves y es amor es conexión son muchas cosas que yo digo de verdad son re penas son re si tú fueras jurado oye me tú te estoy sacando la competencia ¿ok? si tú fueras jurado del mismo mundo ¿cuál sería tu ganadora hoy? que difícil yo lo sé pero esa puede ser una pregunta que te haga el jurado incluso para ti y por qué elegiría tú estás fuera del concurso eres jurado Alejandra Conde es jurado diría que Filipinas Filipinas para ti sería la ganadora ¿por qué? por lo que me dijiste tiene empatía simpática sí aunque aunque tengo muchas compañeras que ojo esta pregunta es complicada pero sí Filipinas lo diría porque su proyecto social fue o sea increíble su proyecto social fue bellísimo ella es una persona muy dulce conecta muchísimo con la gente es muy auténtica a mí me encanta a mí me encanta mucho Filipinas y con Tracy tuve mucha relación bueno pero pese a que su proyecto social era hermoso tú ganas con el tuyo que también ella también ella también y ella también ganó porque en ese el proyecto social ganamos ocho ah ganaron ocho entonces Filipinas también ganó ¿quién más ganó con su proyecto social? ganó Paraguay Nicaragua Botsuana Costa de Marfil wow sí olvidar a las otras Filipinas bueno pero pero podría estar entonces entre ellas porque claro bueno yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada solamente lo lo ligamos desde acá obviamente tú tienes una sensibilidad especial porque estudias medicina y eres muy muy cercana al sabes al dolor al trabajo social al bienestar de la gente eso por ejemplo el hecho de que estudiaras una carrera como medicina fue bien visto en el mismo mundo te sumó puntos había alguna otra candidata que estudiara lo mismo que tú o te diferenciaste tú de todas por eso también bueno siento que eso gusta mucho y tuve la oportunidad de que bueno gracias a Dios tenía los conocimientos básicos yo todavía no me he graduado pero para ayudar a a unas compañeras que tuvieron unos percances una compañera una vez estaba estuvo hiperventilando gracias a Dios pues yo estaba cerca y pude ayudarla auxiliarla la pude auxiliar y estuvo una compañera que se estaba ahogando con comida y también estaba cerca gracias a Dios de verdad que uno dice por lo menos siempre hay alguien allí y que pues supo resolver en ese momento gracias a Dios estaba yo después claro llegó toda la organización y todas las otras compañeras pero hay una médico ya graduada que es Malasia conversábamos mucho mucho de la medicina y pues de verdad fue es una carrera bellísima y obviamente siempre impresiona como que tú estás estudiando medicina pero estás haciendo esto si la gente no lo entiende piensan que no conectan piensan que no conectan los mundos y a mí me lo han preguntado bastante ¿cómo haces? y yo digo mira por lo menos en mi proyecto social no teníamos jornadas médicas a cada rato y yo no era ni era reina no era nada o sea yo era estudiante yo trabajaba ahí con la jornada médica y hay un sentido de la relación la comunicación la cercanía con las personas que es algo que tiene mucha similitud con la medicina y las personas que se comunicaban además de bella inteligente sensible ganaste el proyecto social y salvaste a dos meses salvaste a dos meses bueno tienes muchos puntos a tu favor si yo te preguntara y te dijera que por ejemplo este viaje tú y yo te puede acompañar una una exmismundo venezolana ¿con cuál elegirías ir? claro yo sé que Jacqueline está dentro de la organización pero bueno sacada Jacqueline por ejemplo que fue mis mundos yo las admiro las admiro a todas porque pues como no admirarlas pero yo sin duda me llevo a Pilín León ¿por qué? porque cuando yo claro porque cuando yo le digo a la señora Julia que yo venía de Aragua ella se yo conozco Maracay porque yo fui con Pilín y yo bueno imagínate qué emoción es como que una conexión sí Pilín León también es de allá claro es verdad no recordaba eso Pilín es de allá por supuesto esa es la tuya esa puede ser dicha pero las Aragüeñas Aragüeñas las dos bueno ojalá esa suerte vaya contigo este miércoles en la noche ¿a qué hora es el certamen? a las 8 de la noche lo van a poder ver por Benevisión directo envío y en directo envío y en directo te voy a hacer las 11 preguntas y media son respuestas rápidas y bueno antes de escuchar las 11 preguntas y media de Alejandra responde nuestro amigo el mundo Venezuela que sale ya para Puerto Rico porque en 4 o 5 días es la noche de la elección ajá ¿qué tienes que hacer? suscribirte acá vamos suscríbanse hacen así le dan like comentenle póngale cosas bellas a Ale que eso la llena de energía positiva y comparten comparten este episodio y además de eso ya les dije aquí adentro cómo pueden hacer para votar por Ale para que entre en las 12 y de ahí gane esa corona de mis mundos ok si pudieras Alejandra elegir una de las 3 opciones para tu vida profesional una sola sería la medicina la animación o ser modelo internacional y por qué con cuál te quedas tienes que elegir una sola no como yo estudié medicina y soy animadora tuve que finalmente dejar una sí claro ahorita la animación sin duda diría que la animación pero por qué bueno yo congelé los estudios antes de entrar al Miss Venezuela por otras razones porque se me abrieron muchísimas oportunidades con el tema del modelaje y eso me fue llevando a pues llegar al Miss Venezuela y esto me ha permitido crecer en otra en otra de mis pasiones que es presentar es comunicar y de verdad ahorita me siento tan feliz me siento tan a gusto y con los pues con los conocimientos que tengo de medicina yo siento que que uno puede usar esas mismas herramientas para pues comunicarla y mezclarla o sea y hacer quizá quien quita que en un futuro pueda tener un programa que tenga relación con temas de medicina eso a mí me encantaría entre las tres opciones ahorita hoy en día sin duda digo que la animación bueno me llegó relevo la misma historia está bien la misma historia pero sabes algo lindo que desde aquí desde esta ventana con el conocimiento que te da una profesión como la medicina puedes ayudar muchísimo y quizá mucho más que desde un consultorio tienes más posibilidades piensa eso y lo que te dan los estudios no te lo dan nada la vida chévere pero mientras puedas llevarlos paralelos hazlo porque si se puede no, no, claro sin duda bueno ¿qué cambiarías de los concursos de belleza internacional? que busquen más la belleza con propósito que busquen más la belleza con propósito ¿qué le preguntarías a Julia a Julia Morley si fuera candidata? ¿ah? Dios mío si le estuvieras haciendo una entrevista ¿qué le preguntarías a Julia? ¿qué es lo primero que ella busca en una Miss Mundo? ¿qué es lo primero? ¿qué es lo esencial que no puede faltar en una Miss Mundo para ella? para quienes no sepan Julia Morley es la presidenta de la organización Miss Mundo desde hace yo no conozco otro nombre que no sea el de el de Julia en el certamen un recuerdo imborrable en tu vida en tu corta vida porque tienes ¿cuánto? ¿veinti qué? veinticuatro veinticuatro años un recuerdo imborrable se me vino porque estábamos hablando de la medicina cuando me llegó el correo que había obtenido mi cupo en la UCB eso no lo voy a olvidar jamás estaba en puntos fijos estaba en un centro comercial comprando un forro para mi teléfono y llegaron los dijeron llegaron los mensajes y le pedí la computadora a la señora de la tienda y cuando me puse a llorar brincar y todo el centro comercial se enteró ay que bonito si no eso jamás no voy a olvidar eso para mi ha sido de las mejores cosas y bueno de verdad que ese sentimiento usevista es una cosa bellísima a mi nunca me aceptaron de una porque mi promedio era quince ¿cuál era tu promedio? tuve que estudiar otra cosa no yo si mira yo si me pajé yo me pajé bastante porque yo yo sabía porque es que yo sabía que que para que entrara más rápido a la carrera necesitaba tener un buen promedio tenía un promedio de diecinueve punto cuatro no vale no me hagas eso diecinueve punto cuatro sí de verdad yo entré yo entré rapidito a la universidad eso para mi jamás lo voy a olvidar nunca yo dije quince pero tenía catorce punto nueve ay Dios mío bueno eso es quince eso es quince ¿qué características debe tener una reina de belleza exitosa Alejandra? ser muy auténtica sensible ser apasionada con lo que está haciendo ¿y qué secreto no debe revelar nunca una misa? gracias a Dios hoy puedo decir que en todo este este tiempo que tengo como representante de Venezuela y desde que gané yo quise que la gente me viera y sintiera que me conociera a través de las redes sociales que supiera como soy yo no hacer un personaje como mí si un personaje como Ana yo como soy soy en todo momento y eso para mí cuando tú eres más transparente eres más sincera eso no hay nada que lo cambie porque porque eso es lo más bonito sin duda alguna así que esa característica yo la recomiendo ¿en algún momento quisiste tener unos centímetros más? no ¿de verdad? porque yo era de las más bajitas del concurso sí bueno cuando estaba más pequeña yo recuerdo que yo tengo el tamaño de 1.70 desde que tengo como 10 años yo en su momento fui me decía jirafa en el colegio y luego pues me quedé de este tamaño nunca fue un problema cuando me dijeron que no iba a poder participar que no que no iba a ganar eso más bien a mí me daba fuerza para yo querer pues sí demostrar de que el tamaño no era un estereotipo que eso importaba en algo y de verdad pues no bueno yo me pongo mis tacones gigantes eso yo me lo pongo mis tacones de mi mis sentimientos además además que tú sabes que Venezuela sale casi de última entonces por eso siempre se buscaban esas mujeres altísimas para que el jurado despertara después de ver no sé cuántas candidatas ya y eso está cambiando ahorita porque antes de verdad todas las mises eran muy altas pero ya los concursos internacionales ya ni siquiera eso es como un límite ya no te ponen a partir de tanta estatura antes si lo hacían y ya pues ahorita en todo este tiempo yo más bien decía no yo sí yo voy a demostrar de que esto no pasa nada incluso me dicen la pequeña gigante no sé si han visto en las redes sociales yo sé la pequeña gigante yo lo escuché y quiero y quiero decir otra cosa esta pequeña gigante que ven acá en todas las páginas de belleza globales ella sale como la ganadora o sea o está entre las favoritas quiero que no es que son fanatismos míos porque soy venezolana o por no 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 es es un criterio general esperemos que siga este eso sucediendo la noche de la elección fíjate algo una palabra que te describa como mujer en este momento como mujer apasionada apasionada un venezolano inolvidable para ti el tío Simón el tío Simón el tío Simón el tío Simón imposible olvidar al tío Simón imposible olvidar imposible que tú crees que debería pasar en este país o que te gustaría que ocurriera en Venezuela política económicamente hablando socialmente hablando para que el país cambie para mejor mira que que comencemos a trabajar más unidos que ya dejemos hablar de las diferencias que ya dejemos de hablar de política y que comencemos comencemos a buscar soluciones para salir adelante porque pues yo honestamente lo digo que tengo 24 años pues nací cuando muchas cosas comenzaron a cambiar yo chiquita recuerdo que hasta nosotros mismos los temas eran políticos y ya no queremos eso nosotros simplemente queremos hablar de sueños de metas de trabajo de oportunidades y que todo lo tengamos en nuestro país que ya no hablemos de las personas que se van sino a las personas que se quedan y que sean más esas personas que regresen hay muchos cambios que hay que hacer Dios mediante pues yo siento que está sucediendo siento que que tengo mucha fe de que pronto veremos ya ese renacer en los venezolanos al mil por ciento y de yo poder reconocer la venezuela que me cuentan mis padres que de verdad es una belleza aunque yo estoy enamorada de la que estoy viviendo pero yo sé que hay algo más bonito que nos espera amén así va a ser mi vida así va a ser y para cerrar la media pregunta la media pregunta es dime algo que sea verdad mezclado con algo que sea mentira de Alejandra Conde o sea es como una media verdad con una media mentira a ver cómo te explico a ver si entiendes la pregunta porque a la gente le cuesta entender esta pregunta yo creo que sí yo creo que sí y no tienes que explicármela no tienes que explicarme ajá digamos que cuando dicen ella ella tiene cara de que no se estresa mucho ok ay mi vida qué bella qué bella pues bueno sabes que tienes todas las cosas para ganar tienes todo tienes el entusiasmo tienes la belleza tienes la espiritualidad tienes las ganas tienes la energía de todos nosotros aquí suena una alarma me tengo que tomar una medicina este tienes todo tienes todo yo lo que te deseo y además de darte mi energía es que esa noche pues el jurado tenga la misma visión que nosotros tenemos de ti y que puedas demostrar sobre este escenario cuatro días que eres la mejor de ese grupo de 40 la que debe llevarse esa corona para nosotros y aunque suene trillado ya eres ganadora yo sé que suena trillado pero no importa este es así tienes todo y lo mejor siempre es lo que pasa recuérdalo siempre oíste hazle gracias gracias por este contacto terminaste tus maletas ya sí ya hoy las cerré ya hoy están listas las maletas ya pues nada ya lo que queda es irme y pues muchísimas gracias a ti gracias por la energía porque de verdad como lo digo yo esas bendiciones esas energías de todos los venezolanos me las llevo las voy a sentir ese día de la noche final porque Venezuela cuando uno está afuera y te llaman Venezuela no te llaman por tu nombre la energía crece es un poco tan grande que siento y que yo quiero que la gente sepa que somos los venezolanos y ese día eso es lo que yo voy a hacer oye Alejandra ¿cambiaste el vestido o llevas el mismo vestido? llevo el mismo tiene que ser el mismo ¿no? no tiene porque no lo sacamos no lo sacamos ni siquiera de la maleta eso no llegó a pasar así que yo digo tanto tiempo guardado que Dios mío yo tengo que usar el mismo eso es una belleza yo estoy enamorada de mi traje de noche final y yo sé que les va a encantar no te voy a preguntar el color porque esas son cosas que nunca revela una misa por ejemplo el color del vestido es cierto la respuesta ahí te tengo la respuesta el color del vestido y quién lo hizo y que exactamente es que no es una sorpresa hay que guardar cositas para la sorpresa claro yo sé que nos va a sorprender esta noche mi vida gracias por haberme acompañado todo el éxito del mundo toda nuestra energía estaremos pendientes el miércoles en la elección del mismo mundo desde esta isla maravillosa le mando un beso a todos los puertorriqueños me aplauden a Venezuela caray que nosotros también aplaudimos siempre a Puerto Rico un beso un beso gigante gracias te hablamos a tu regreso claro que sí y celebraremos amén 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 así será bueno le dices a Julia por favor tengo que hablar con Viviana al regreso que te dé permiso por favor no puede faltar muchísimas gracias un beso a ti grande mis queridos vtubers hasta aquí el episodio de hoy ya saben lo que tienen que hacer se suscriben comentan ven en Miss Mundo este miércoles y le mandan toda la energía a nuestra querida Ale cuando nos vemos el próximo sábado vamos a celebrar a mitad de semana nos escribimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver si te trae esta corona mujer un beso grande para todos hasta el próximo sábado este programa es presentado por la internacional de seguros asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora cuidamos tu salud tu patrimonio y tus bienes con la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos alimentos Antoni comprometidos con la alimentación de Venezuela hazlo con amor hazlo con Santoni clorací y clorací plus la vitamina C de mil miligramos sin azúcar una sola toma al día te cuida y te protege de laboratorios Cofasa café de la nona nuestro sabor y aroma empacado para ti molido y en granos café de la nona para los conocedores del buen café purísima lácteos de la más alta calidad leche purísima en sus tres presentaciones completa descremada y descremada deslactosada crema de leche y queso de cabra purísima somos parte de tu familia Vita Malta porque sabemos que te gusta lo nutritivo y delicioso llegó Vita Malta la bebida instantánea que a los grandes les gusta y a los chicos les encanta y Viaje Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viaje Humboldt un mundo de opciones y ¡Gracias! ¡Gracias!